Ahora si voy a olvidarte Porque ya no aguanto mas No supí desapreciar el amor que quise darte Se que vas a arrepentirte de no saber apreciarme Y me anticipo a decirte que cuando lo hagas ya es tarde Y me anticipo a decirte que cuando lo hagas ya es tarde Quise darte protección y compensar tu pasado Te di confianza y amor, amor que fue traicionado Quise darte protección y compensar tu pasado Te di confianza y amor, amor que fue traicionado Y hombre, vale William Ibañez que derrota Tuviste un cruel pasado El cual yo no tuve en cuenta Creyéndote mala suerte Y no una mala cabeza Pero ahora si se quien eres Yo te conozco muy bien Mi amor tu no lo mereces Para siempre adiós mujer Mi amor tu no lo mereces Para siempre adiós mujer Eres falsa como el beso Que tampoco jude en Jesús Así hipócrita eres tú Tienes pericia para eso Eres falsa como el beso Que tampoco jude en Jesús Así hipócrita eres tú Tienes pericia para eso Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!